Y llegó el gran día. Hoy estamos iniciando nuestro ayuno congregacional. De manera particular, el libro nos lleva a que reflexionemos sobre cuál es el propósito de nuestro ayuno a nivel individual, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que tenemos. Quiero pedirte que te enfoques en eso el día de hoy, que tomes un tiempo de oración, que escribas cuáles son los planes, los propósitos, qué estás pidiendo de parte de Dios. Y muy importante, también que hagas un listado de las personas por las cuales vamos a estar orando, con el propósito de que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Quiero orar esta mañana contigo para pedirle a Dios que te dé la fortaleza para continuar este propósito que empezamos a nivel general en nuestra iglesia. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra congregación. Y quiero pedirte que nos fortalezcas, que nos acompañes en todo este propósito que tenemos de ayunar 21 días. Queremos pedirte que tu poder se manifieste de una manera real en medio de nosotros. Y de manera particular, te pedimos por cada persona en la cual estamos inscribiendo, con el propósito de que te conozcan a ti, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo lo mejor para este día y que Dios te bendiga.